Henry Aguilar Y los maniáticos Desde Nueva York Solo quiero olvidar Su gran presión Que acabó Con mi vida y mi amor El proceso de amor Que tuvimos los dos Estúpido yo Enclavadito yo Hipócrita Eres una hipócrita Fingiste tu amor Fingiste tu amor Y tus besos Hipócrita Eres una hipócrita Poco te importó Poco te importó Que te quiero Adrián Velázquez El infamoso Johnny Y los infamosos del barrio Y échale chetos Pon el que representa No me cabe pensar Que seas tan cruel Y dejarás mi amor Por un tipo infiel Algo raro pasó Y de leyes así Todo, todo, todo Se acabó Y de leyes así Hipócrita Eres una hipócrita Fingiste tu amor Fingiste tu amor Y tus besos Hipócrita Eres una hipócrita Poco te importó Poco te importó Que te quiero